El nombre genérico es Parashatá Suriá el nombre de Adrashá va a ser la revelación de Yeshua vamos a ver un pulquitito sobre eso y vamos a ver la estrecha relación que tiene este sector de la escritura nada más ni nada menos que con el sacrificio del Mesías básicamente como hemos leído en la Torá se nos empieza a hablar de lo taor y de lo tamé de lo puro y de lo impuro lo puro y lo impuro no tiene referencia a las enfermedades corporales tiene referencia a la posibilidad o no de estar aptos para el servicio en el Mishkan y tampoco es el servicio público cualquier tipo de servicio sino referentemente al servicio en el Mishkan en el Tabernáculo y las funciones del Tabernáculo que implican además la participación o no dentro de la sociedad de Israel sociedad formada por Dios a través de la escritura una vez más hay una fuerte relación entre la vida comunitaria y el servicio religioso de la vida comunitaria llámese servicio religioso a la manera de relacionarse con Dios y no al seguimiento de pautas estrictas o excesivamente tradicionales bueno atención mujeres si nace un varón están impuras por una cierta cantidad de días pero si nace una mujer es el doble de tiempo ¿por qué? ¿porque las mujeres valen dos y el hombre vale uno? no no hay una razón especificada por el Talmud que es sumamente interesante y es que el sexo de la mujer termina definirse a los 80 días de la concepción mientras que el sexo de varón se define a los 40 días lo más interesante es que cómo pudieron haber llevado a esa conclusión en la época del Talmud cuando no había necografías nadie sabe pero parece que está de acuerdo con la ciencia fíjense que interesante bueno y entonces después de haber parido de haber pasado por el hermoso momento de gritar manotear patear tener miedo y todo ese tipo de cosas que tienen las mujeres en el momento del parto quedaron impuras y tenían que ofrecer ciertos sacrificios por jatá por la culpa llevar un cordero llevar dos palomas una paloma o tórtolas al templo y bueno ofrecer estos sacrificios y si no tenían el suficiente dinero para pagar eso porque los pañales estaban muy caros entonces ustedes podían comprar o llevar sacrificios más económicos depende del dólar del euro todo depende de eso todo vuelve como ustedes verán bueno esto lo vemos reflejado por si las dudas en el libro de Lucas cuando Miriam después de haber circuncidado a Yeshua al octavo día fue al templo a purificarse ¿qué es a purificarse? a llevar los sacrificios respectivos bueno muy bien ahora ¿cómo es que después de haber traído un niño a la vida a la vida a lo que más sea este mundo la mujer queda impura debería ser la de vez debería ser pura por lo que ha sucedido bueno muy claramente dijo el profeta Isaías en el capítulo 6 versículo 5 entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Adonai de los ejércitos ¿cómo podía ser inmundo de labios si Dios le había mostrado su trono? bien es una repercusión de lo que pasó en el Galedén en el Carín del Edén cuando Adán y Eva actuaron sin cumplir con la voluntad divina entonces la inclinación al mal es lo que va existiendo en el hombre cuando Dios le da el cuerpo a los hombres los viste con pieles por ende el niño es impuro por ende la madre que derrama sangre en el nacimiento del niño queda como impura lo más interesante de todo lo que les estoy diciendo se me ocurre es que es esto de que Isaías vio y Yayao vio el trono de Dios interesante ¿no? ¿cuántos de nosotros hemos visto el trono de Dios? ninguno levanta la mano ninguno ah bueno pero él era profeta ¿y? ¿qué es solamente para algunos y no para otros? solamente para los elegidos o sea que Dios tiene elegidos ¿qué estará pasando? ya lo vamos a ver vamos a avanzar un poquito más con la paración lo que continúa el relato inmediatamente después a la purificación e impurificación en el parto es la tsara tsara se traduce como lepra tanto los textos como lepra porque no hay ninguna otra cosa que lo pueda explicar mejor no es la afección de la lepra es algo que se producía por impurificación espiritual ¿qué es esto? ante un pensamiento negativo relacionado con otra persona o ante la arrogancia expuesta frente a otra persona o al pensamiento pero siempre frente a otra persona Dios enviaba una afección que se manifestaba en el cuerpo una mancha blanca con úlcer en la carne o sea profunda y con por lo menos dos pelos blancos eso es tsara ¿qué hace a la persona? que la persona sea impura entonces como la persona es impura tenía que retirarse del campamento de Israel durante un determinado tiempo siete días entonces Coen tenía que ver si la mancha creció o no creció si es profunda o si no es profunda otros siete días más y si la mancha no era profunda y no creció bla bla tenía que sumergirse en las aguas y entonces quedaba puro pero si la mancha crecía entonces era impuro tenía que alejarse de los tres campamentos de Israel el de Nishkan el de Tabernáculo el de los Tevitas que servían para el Tabernáculo y el del Am Israel del pueblo Israel y quedaba totalmente apartado y tenía que cubrirse con todas sus ropas descubrir su cabeza y cubrir hasta los labios y cuando alguien se acercaba él solo tenía que gritar también, también soy impuro, soy impuro o en todo caso impuro, impuro esto parece un cuento de hadas las cosas que creían las personas de hace mucho tiempo atrás porque ¿por qué no nos pasa ahora? se dice que las generaciones previas eran como siempre se dice la mitología lo enseña así en el hombre que las generaciones previas eran más santas que las generaciones actuales entonces en ellas se reflejaba este tipo de impureza ahora ya estamos tan impuros que un poco más un poco menos es lo mismo entonces Dios no enviaría Sara este tipo de enfermedad se dice no estoy de acuerdo con esa posición absolutamente en nada creo más bien que las generaciones previas tuvieron el resplandor de la presencia divina en el monte Sinaí y de la revelación divina por lo tanto eso los hizo están en un nivel superior al que podemos estar nosotros en donde ya estamos mezclados con el barro con el lodo con las religiones con los libros con las traducciones con las predicaciones y con las enseñanzas de las enseñanzas ya estamos muy lejos de aquel punto cero bueno ¿quién era el que decía que estaba puro o impuro la persona? el sacerdote el cohe no el evita sino el sacerdote ¿y quién tenía que hacer la persona después de haber sido decretada como pura? ofrecer determinados sacrificios X sacrificios no viene el caso ahora muy bien resulta que aparece un profeta llamado Elisa que también produce un edud un testimonio la historia de Namán que hemos escuchado en Laftará en donde Namán un general sirio que estaba en guerra con Israel toma esta enfermedad entonces una sierva de él que era judía le dice mirá da el profeta Elisa que va a hacer que te cures la enfermedad le da a Dios la enfermedad le quita a Dios porque es una enfermedad originada por una cuestión espiritual bueno el rey de Israel no quiere saber nada dice no este quiere venir acá para que terminemos en una guerra una excusa para una guerra entonces el profeta Elisa le dice como no hay profeta en Israel que venga a verla va Namán con su carro su poder sus séquitos y sus generales alrededor de él y bueno y él y ya le manda a su gente a decirle anda al río Jordán y sumergite siete veces para lo cual Namán explota con ira arrogancia mal pensamiento por eso tenía lepra Sara me hizo venir de tan lejos para que me me pongan el agua de este río de este riacho cuando nosotros en nuestro país tenemos ríos muchos más grandes y muchos más importantes entonces su consejero le dijeron mirá si te lo pide ¿qué vas a perder? si metes en el agua bien se metió se hizo inmersión siete veces y se curó conclusión el ego de Namán el orgullo era demasiado grande por eso había tomado la lepra segundo en aquellas épocas como en tantas otras Israel se había alejado completamente de la Torah y había permitido los cultos paganos en la tierra por ende esto ha sido un testimonio de los prodigios que Dios hace el general extranjero ha sido curado el colorario de estos que el secretario por así llamarlo ¿no? de Namán observa que Namán le quiere dar a Lillá un montón de regalos vestidos oro etc 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 y Lillá dice no, no yo no hago esto por dinero yo no hago esto por dinero Dios Dios no se revela a través mío por dinero es un servicio entonces Namán me dice bueno dejame llevar tierra de Israel para levantar un altar al Dios de Israel porque creo que es el único Dios pero mirá que cuando esté con mi Rey voy a tener que arrodillarme a adorar a los ídolos que él adora perdoname por esto le contesta a Lillá lejle yalón ve hacia la paz ve hacia la plenitud es decir han reconocido que el Dios de Israel es el único Dios ahora lejle yalón de a poco vas a ir yendo a la plenitud de a poco vas a ir ascendiendo hasta comprender si eso que haces es bueno o es malo y mientras tu conciencia te lo permita quiere decir que aún sigues impuro pero has dado el primer paso has reconocido que el Dios de Israel es el verdadero Dios muy bien ¿cómo termina la historia? que el secretario por así llamarlo Heisi de Lillá lo va a buscar a Namán y le termina sacando cosas materiales dame dos vestimentas dame una bolsita de oro viste y va a ir a se esconde claro la conciencia del secretario de Namán de Lillá no le permite responderle la verdad a Lillá cuando le dice ¿qué hiciste? ¿dónde estabas? no, no, no fui por ahí fui por ahí entonces el castigo fue que el secretario de Heisi terminó teniendo salas letras por la arrogancia y por tener un pensamiento negativo bueno vamos a ver todo esto ahora aplicado en que yo como hemos leído Mateo capítulo 8 versículo 1 a 4 y eso va a estar predicando a través de él suceden testimonios y milagros los milagros son las obras que hace Dios los testimonios son una de las formas que Dios tiene de mostrar sus prodigios que han nacido desde la salida de Egipto se le acerca un leproso que tiene en Sarat y le dice si quieres límpiame ¿por qué le pide si quieres límpiame? tendría que abrir al sacerdote porque lo está comparando con el Iyá el profeta así que por lo menos ya era considerado profeta por la gente bien el tiene su mano se limpia queda tabor queda limpia ¿y qué le dice? cumplí con la Torah andá a los sacerdotes andá ofrecer los sacrificios le edud la gente para testimonio a ellos no es para que los sacerdotes crean que yo soy el Cristo como se enseña en la Iglesia en absoluto es para el testimonio de lo que Dios ha hecho que lo vean los sacerdotes y que los sacerdotes te declaren como tabor de acuerdo a lo que la Torah dice y además vemos como Yeshua cumple estrictamente con la Torah bueno está ahora y también puro o impuro antes o ahora la ciencia ha descubierto que a través de la palabra nos curamos y a través de la palabra nos enfermamos la ciencia ha descubierto que si retenemos nuestras emociones nos terminamos enfermando corporalmente y que cuando retenemos las emociones no tenemos las palabras suficientes para poder expresar que es lo que queremos y entonces nos terminamos enfermando y que enfermedades aparecen generalmente en la piel las externas muy bien Yeshua nuestro Mesías a quien consideramos el Mesías de Israel resulta que ha cumplido con todas las expectativas mesiánicas que se tenían si lo vemos solamente en su primer venida si lo vemos en el completo general que hay faltan un montón la paz en el mundo todo el pueblo judío viviendo en Israel la resurrección de los muertos etcétera 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 como nosotros lo vemos en dos venidas la primer venida la cumplieron como lo hemos visto anteriormente como el siervo sufriente el siervo sufriente el siervo sufriente Isaías 53 4 y 5 ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo estuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados el Talmud en el tratado de San Adri 98 B dice que uno de los nombres del Mesías es Metzorá el leproso el que tiene la llaga de la lepra ahora estamos diciendo que el Talmud dice tal cosa ¿cómo entonces los judíos no pueden reconocer que Yeshua es el Mesías porque además la interpretación continúa si la generación que lo recibe no es merecedora vendrá el rey sentado en un asco sacaría el 9 6 pero si la generación es justa entonces él se manifestará para mis queridos evangélicos esto les va a encantar el Talmud también dice que vendrá el Mesías y quedará todo llagado leproso y se sentará a las puertas de Roma y cuando se limpie entonces se va a dar su manifestación completa claro la puerta de Roma yo entiendo que mis queridos amigos evangélicos la interpretan ¡chum! la iglesia católica no la sociedad occidental con sus criterios y sus interpretaciones lo cual incluye toda la sociedad occidental y vendrá el Mesías y quedará impurificado hasta que se manifieste y será el leproso y ellos murió fuera de Jerusalén absolutamente quedó impurificado por nuestro pueblo el pueblo judío salvo últimamente lo ha visto como el profeta equivocado el ignorante el que no sabía lo suficiente el idólatra porque él es Dios y Dios es Dios impuro el impuro dentro de las leyes del Sarat la más linda de todas es que si la llaga cubría todo el cuerpo era puro es la más insólita de todas o sea que la impureza total hacía que el sacerdote te declare puro imagen imagen perfecta de Metzorá uno de los nombres del Mesías de Yeshua ahora bien llevando el semejante impureza terminó terminó cargando vuestras impurezas por eso dice Raúl Pablo en segunda de parintios capítulo 5 versículo 18 19 y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados sino encargó a nosotros la palabra de la reconciliación o sea nosotros quienes seguimos a Yeshua reconciliamos al hombre con Dios a través del leproso del impuro y como es que él ha quedado impuro de la reconciliación